nos va a hablar acerca de eso, aquí tenemos conspiraciones al patrón como todo el mundo sabe por lo menos para estas latitudes el día de más mala suerte son los martes 13 ok, eso porque se juntan digamos en una combinación de un número que es súper odiado ya desde el genismo la otra vez lo explicamos y por otro lado tal vez que todo coincidía, todo daba 13 y por otro lado el día martes que no te casas no te embarques y toda la cuestión ¿recuerda que May Santa María daba 13? absolutamente, y ya ves bastó mencionarlo y fuera bueno, ¿qué es lo que pasa? que el viernes 13 es en otros países, de hecho el viernes 13 es primero que martes 13 como día maldito, día donde todas las cocherias donde el terror se asoma y es por eso que a propósito de este día para el cual nosotros particularmente no deberíamos temerle, he traído algunas de las más variopintas de escena del máximo cine pre-contemporáneo de terror ¿me pudieron buscar un preciso para tomarme? ¿qué es lo que está haciendo usted para preparar? vaya porque yo creo que sabe quién lo va a necesitar de cagón, de cagón, no lo quiere ver no, no se vaya voy a volver voy a volver lo pasa que quiero verlo quiero verlo quiero ver estas imágenes con un trajito en la mano con un trajito en la mano y Freddy Krueger exactamente junto con una película a través de los sueños usted lo conoce Freddy Krueger el con la carita y todo lo demás qué miedo es uno de los personajes así de películas de terror que más miedo me da en serio Freddy Krueger porque desde los sueños ¿cómo te defiendes? si tú no puedes controlarlo exacto él te controla a ti a propósito ayer con mi compañero un sueño húmedo que tuve me fui en seco así con los brazos abiertos como feeling claro porque el consiento cárcel que echa como un otro lubricante y está así ya 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 vamos al cine no juego con Freddy versus Jason fíjense que este hombre está esperando su pareja para darle duro ella se está duchando y él está pensando la voy a partir en cuatro qué curioso porque llega Jason Krueger toma y lo atraviesa todo bien de lo mejor él le traspasó el corazón hueón a un colorazo con su clásico machete pero qué impresionante ella se ducha mientras tanto y no conforme con esto Jason ¿sabe lo que va a hacer? ¡Caba el machete en la hueá! bueno lo mismo que este joven pensaba hacerle a su novia Jason se lo hizo a este gol ese caballero de hiperlaxo ¿no? hiperlaxo la cagó la cagó mira mira y se repara con la sangre en su propio querido uno puede hacer eso pero al revés cuando tu polola está en su vida pero que no nunca se haya visto mira y mira como lo dejó compadre es capaz de darse un beso en el culo Tomás yoga a nivel universal Julie ¿tú qué harías? ay no qué asco no me gustan esas cosas ¿te dan miedo las películas de terror? ¿te gustan las películas de terror? me dan mucho miedo y estas son como de asco sí más de asco que lo que me dan más miedo las que son de espíritus y esas cosas que esto esto es como que me dan más asco claro porque las de espíritus tienen algo que uno no puede controlar no se puede controlar no tiene control sobre alguien que entra a tu casa no sé le puedes pegar un palo en la cabeza pero al espíritu siempre tengo uno al lado de la puerta porque el coche es verdad ¿en serio? ¿está libre? maestro ¿hay algo más? sí él le hace una pregunta pero ya recongí no atención nos vamos con un clásico de calasicos sácame esta cueva pero oiga oiga maestro esta es del maestro no me saca eso esto tiene que ir un poco más con lo que mencionaba Julie Stanley Kubrick maestro cineasta competente eximio hizo a partir de una novela de Stephen King una de sus grandes obras maestras es probablemente la única película de terror que en realidad hizo se llama El resplandor de China pero este terror es psicológico pero te da miedo o sea es un terror psicológico donde no es tanto frente a la amenaza sino donde estás ante lo desconocido sobre un misterio en donde de partir no entendiendo nada y después entra en el horror de la cifra de los laberintos de este niño que tiene poderes especiales capaz de leer la mente de los otros y quien logra descubrir un asesinato que se llevó a cabo en estos en estos tres donde están junto su mamá y su padre que se vuelve loco que es Jack Nicholson va obviamente en su biciclo y se encuentra con la gemela asesinada por su padre a los atras está en grado está en grado mira el ruido a partir con la música ¿de qué es la música? de Wendy Carlos toma Wendy Carlos que se cambió el nombre porque antes la voy a acercar pero mira para pasillo este hecho pero fíjense en la magnificencia de la dirección ¿cachai? esto es angostura de una palabra angustia que se hace angosto la vida que uno puede resistir lo que está viendo son el espíritu de dos gemelas que lo invitan a jugar con él y dada sus capacidades sus dones extracensoriales sabe que son niñas muertas y que se cruza con el recuerdo de cómo terminaron asesinadas por su padre cambia mención esta actuación cuando él no soporta más y esta tapada de ojo que recordaba una de las actuaciones más formidables que un niño frente al terror que ha tenido jamás toma ay pobrecito bueno esto es terrible esto es una buena película que uno dice eso sí da miedo estoy viendo lo inteligente y además me da miedo maestro ¿por qué no vamos los dos con Yuli y Gala y nos juntamos los cuatro a ver esta película? es una buena idea me encantan las películas de miedo me dejaron fuera es una buena idea es una buena idea mentirosa que es o sea me encanta y yo me quedo en mi casa solo estoy con el susto pero me encanta te da un susto pero te encanta tener sí me gusta es una buena idea si no tienes esa tensión ¿haces puchero? sí que te lo puede decir Yuli me tapo los ojos no la mira la película de terror no la mira acá no la encina y está así no la mira pero me gusta esa tensión te gusta pero no la ves y para darle la idea que se nos juntamos los cuatro a ver lo mismo se tapen los ojos se dejen llevar absolutamente compadre después el oscurito ya vamos esto la tiene que conocer usted quería ir a gala porque es de origen español esto se llama el orfanato qué buena es ¿se acuerdan cuando era como una especie de una versión? existe ese juego porque aquí se llama un dos tres momias ¿en qué consiste? que uno es así y dice un dos tres momias y se da vuelta y uno se va saltando a poco en mi país se llama el pollito inglés un dos tres al pollito inglés aquí hay uno que se llama el pollito pastando el pollo y el pelador ¿no? sí te llamas bien bueno entonces perdón lo que pasa esta película no es real que dice un dos tres toca la pared ¿no es así el juego? en la película en la película en España no es un dos tres al pollito inglés hasta una mierda nos engañaron también 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 se puede jugar con toca la pared pero hay las dos versiones si tú llegas hasta donde está la persona que cuenta y toca la pared te salvas sí hay por eso ¿de qué se trata? un dos tres pollito pastando esta mujer que perdió a su hijo y que una presencia de un niño fantasmagórica parece acosarla y asumimos que es el secuestrador de su pequeño ella entiende que en esta casa donde alguna vez ella vivió como huérfana decide invocar los espíritus de sus amiguitos de infancia y la única manera de hacerlo es con los juegos que era un dos tres pollito inglés en este caso toca la pared mira bueno toca la caca el cine español dentro del cine de terror es maravilloso partiendo con el chileno Alejandra Venado la de rec también es una película española y muy buena ahora cuando tengamos rec hablamos de esa ya pero de verdad da mucha miedo sí mira mira ella quiere recuperar a su hijo ojo la escena está completa por el suspenso para que vean la fineza un dos tres toca la pared ella se gira esperando que la presencia de sus niñitos amigos de infancia que murieron todo en un incendio la única sobreviviente que tiene una muy buena vida un dos tres toca la pared está haciendo esto para recuperar a su hijo que se extravió y que ella de poco ha ido entendiendo que quizás por envidia por venganza lo que sea bueno la cámara la cámara sin corte y el sonido un plano secuencia un plano secuencia mira no miro un dos tres toca la pared bueno el mío porque la primera es que va a enfrentar asumiendo que sus amigos fantasmas vienen a verlo no si das cosas no el tratamiento la va a ver mira atención un dos tres toca la pared los nervios es que nosotros tenemos el punto de vista de ella no se lo va a ir a cagar esto está muy bien hecho ya así es donde empezaría a taparme los ojos un dos tres toro la pared ahí cada vez más cerca esperando contactarse con ellos casi están casi todos mira atención un dos tres toca la pared atención mira ahí caen más cerca ay no preguntarle cala estupenda película mira sí pero mira falta todavía su buen reto mira un dos tres la corte la corte la corte la corte la corte estaba en tensión ves ahí está una buena idea pero no era buena era buena la que venía pero oye maestro ajustemos a verte la película era una buena idea pero sabés que hace poco inventaron una web que se llama editores donde tú cortas donde tú quieres no no donde el editor quiere es claro donde no mejor aún donde te dicen que hasta acá llega oye bueno qué buena esta película ¿quién de quién es? esta Juan Antonio Bayona es muy buena la película el nombre del editor no es más atención nos vamos a un clásico de clásico ¿sabés que se fue de toda esta la mierda? 1, 2, 3 con el cine de terror poligudense 1, 2, 3 1, 2, 3 a la chucha esto es Amy TV oye sí habla bien sí a ver esto es un caso real que ubica al conjuro sí ya esa película es un remake de cierta manera o sea una película que se vuelve a hacer a partir de un clásico de los 80 y que es la segunda versión ya del 2005 que es el caso de estos fantasmas que se apropian de este hogar y donde obligan a algún adulto a asesinar a los niños y al resto de la familia aquí una niñera cuida a los hijos de los protagonistas y el fantasma se aparece justo dentro del clóset y mira lo que lo obliga a hacer ¿qué pasa? ¿qué va a ver? explícito mira ella no cree ahí lo están molestando le dicen a los hijos oye pero es que te juro callar en el clóset y llega la niña y le dice ah si no hay nada te dije y ahí está la niña obviamente hit girl así cuando chiquitita mira ya están molestando dice bueno no me da susto no me da gracia nada esa es la gana esto es un caso real esto es un caso real esto es un caso real sí señor esto es un caso real atención porque ella ya sabe que la presencia de esta niña asesinada está llegando sangre obviamente se va a evidenciar dentro del clóset le va a mostrar que ella fue asesinada por su padre de un balón de la cabeza ojo porque mira lo que lo obliga a hacer hueón ¡Ay no! ¡Ella se ha hecho montar! mira hueón está huaché ¡No! hueón ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Revive todo el asesinato! ¡Mierda! ¡Horror en el metilín del año 2005! ¡Qué impresión! ¡Pasado en historia real! Oigan yo chiquitas yo las veo como con cuquitos no con sustos estás como confundida un poco yo no entiendo porque siempre ponen a los fantasmas a los espíritus como algo que dé miedo que te vaya a hacer daño oiga ellas están creando ¿sí? porque si habiendo espíritus buenos no hacen películas de eso por lo general sí no sé ¿a ti te han penado alguna vez? ¿te han penado? ¿en dos semanas más? no explícale lo que es que le penen ah no ¿de verdad lo sabes? ah cuando no está esa expresión no no de verdad no es lo que tú crees cara para nuestro país al menos y buena pregunta porque no sé si en alguna otra nación se hace referencia a lo que voy a explicar bajo este epíteto de penar es que cuando uno estando en su casa crujan los muebles pero no con los cambios de temperatura se mueven cosas se caen los platos se escuchan ruidos y se ven presencias va a decir esta casa es tan bruja eso es que te penen ¿la han penado? no de momento no me han penado de ahí la espinilla pero de ahí la espinilla toma eso no lo han penado no es lo mismo de verdad yo creo que a mí por lo menos me están creando un miedo hacia todo lo desconocido hacia la muerte y hacia todo eso este tipo de películas deberían hacer algunas más de angelitos oiga como algo un poco más claro maestro hagamos una cosa sigamos viendo imágenes pero les propongo que lo siguen a ver ¿podemos bajar un poco las luces por favor? no yo no quiero jugar a esto no quiero jugar a esto déjame contarle algo a Gala y a Yuli y aquí voy a hablar muy en serio y el maestro puede dar fe de esto en este estudio aquí nosotros hemos vivido varias veces situaciones penaciones que tienen que ver conjuntamente con eso de verdad nosotros estábamos hace no sé 6 o 8 meses más menos un día hablando de un tema cualquiera y vimos saltar un vaso de la mesa no que se cayó no que se cayó saltó de la mesa al suelo mientras nosotros conversábamos y no es la primera vez que pasa en este estudio han pasado varias cosas han movido cosas de verdad varias veces yo lo dejo ahí mientras vemos la siguiente atención volvemos frente a un tipo de terror que por un lado es estrambótico también algo de psicología hay y la verdad es que esto es una rareza una pieza única dentro de este género todo el mundo se hizo popularmente conocido incluso la bromean en los simpsons pero familia el 100 pies humanos película holandesa años después se hizo la segunda parte de un total de 3 el mismo director hace el 100 pies humanos 2 en donde ¿de qué trata esta vez? de un tipo que se obsesiona con la primera película y decide imitar el experimento del primer film ¿qué experimento este? de un tipo loco que empieza a juntar cuerpos de personas vivas hombres y mujeres y que junta la boca con el ano del otro para crear como un 100 pies de personas cosidas aquí viene un pequeño elemento una pequeña sorpresa que este psicópata hace luego de haber cosido a varios seres humanos para hacerse un 100 pies humano perdona maestro me interrumpa en el fondo el cose la boca con el ano de otra persona y alimenta al primero para que este calle y alimenta al que viene de atrás es que aquí se va el chancho porque en el cuerpo de los que están todos unidos le empieza a poner laxante para que se forme una cadena en orden de que vaya con diarrea y le caiga en la boca y vaya cagando en la boca ¿están hablando en serio? ¿en serio? tenemos la otro tipo de terror el terror asquiento mira no me lo puedo creer blanco y negro un poquito más inquietante como bien decía si no me equivoco Vin Vendez o François Truffaut la vida es en colores pero el cine en blanco y negro es más real se siente más el peso de la existencia también al cual que Tarantino en Kill Bill puede ser un blanco y negro para que no sea tan chocante la imagen hay una parte física esto del chancho mira le está poniendo por orden laxante y ya el primero va a empezar a cagar y va a caer en la boca del que tiene atrás mira se está chagando la mierda del otro esperando que salga por el último ay no 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 mira y él así se relame es como una especie de guardia científico loco ahora lo que tiene manchado no es sangre exacto ojo que algo de eso también mira le dolió la guatita ya ojo que ella además había comido un poquito de brócoli mira no pero pero ojo él está convirtiendo en asco algo que puede ser muy quizás en pareja no no es verdad que hay gente que no Donald Trump pidió en Rusia la lluvia negra está bien o alguien le cayó seco en la gel ahora esto es cine no es un documental pues estás tranquilo digamos Mira, 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 ya va como en la mitad las pecas. Mira, mira, hasta le llega un poquito asco en algún momento. Claro, entre vómitos, caca de mierda, todos se cagaron. No, el agua es terrible así. Bueno, es una asquerosidad. No, no, no. No, pero chicas, atrévanse ahí con sus parejas. No, pero sí. Vean, un poco de carne, una ensaladita aliviana, está perfecto. Exacto. No, pero mira, esto sin cagar y sin tragar es un beso negro. Es un beso negro, un beso negro. Perdóname, es amor, es amor. Es amor que tiene. No, no, no. Pero así, bien lavado, así un besito, así de amor. ¡Exacto! ¡No hagas eso, por favor! ¡No hagas eso, por favor! ¡No hagas eso, por favor! Sí, da ganas en la película, da ganas. ¡No! Atención, a propósito que usted decía, esto es una película, no es un documental. Hay un género que la lleva dentro del cine de terror, que son los falsos documentales. ¡Ah, qué bueno son! Con el proyecto de la cruzable, ahí están todos. Bueno, éste sí son muy famosos, Grave Encounters, así como Encuentros de la Tuma. ¡Me encanta, me encanta! ¡Me encanta, me encanta! ¿Y esta película de qué año es? ¿Cuál? Esa que estamos... Esa que estamos... Porque yo no la conocía. Es el tipo de 11. Es el tipo de humano, sí. Sí, el siempre humano. Es la favorita del Guasso, ¿ojo? Sí. Sí. No, gracias a Dios, no me ha hablado de esta película. De hecho, de estar llorando, no decís, chuchi, yo le iba a proponer esto y me sale como... ¡No! Oye, pero sí que es verdad que hay personas que les gusta hacer todo este tipo de juegos. ¿Qué cosas? A mí, personalmente, no. No, no, no. ¿Qué tipo de juegos? ¿Qué tipo de juegos? Hay de todo. Hay personas a las que les gusta que les orinen encima, que les hagan... ¡La lluvia dorada! ¡La lluvia negra! Eso está bien. Y X también le gusta que les hagan encima, o sea que hay... Oiga, disculpa. ¿Alguna vez alguien te ha pedido algo así? ¿Que lo des? No. No, no. ¿Has orinado sobre alguien? No. ¿No? No. ¿Yuli? De cagarme a hablar. ¿Yuli nunca nadie te ha pedido nada así, Maya, normal? O sea... No, tan así no, como que... ¡Ah, tan así no! No, no, no. Otras cosas sí. Ah, entonces, ¿qué es lo más...? Ah, ¿no tan así? A ver, Yuli. ¿Qué es lo más jugado que te ha pedido? ¿Te han dicho algo, o tú le has dicho a alguien, pégame con lo que haces pipí? Una cosa así, ¿no? Bueno, pero eso es más normal, pero... ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Feliz, Tío Blanco, muy bueno! ¡Mijo, Tío Blanco! ¡El beso español! ¡¿El beso español?! ¡El beso turco! ¡¿El beso turco?! Ya, pero nadie te ha pedido nada muy extraño? No, tan asqueroso así, ¿no? ¡Pero que le pegue, sí! ¡Bueno, pero eso! ¡Ah, eso está muy bien! ¡Este ha hecho, Lario! ¡Este ha hecho una anita! Muy bien... Bueno, tenemos otra... Bueno, vamos a otra película, ¿no? Yo lo único... Yo lo único que sé que... ¿A eso tú le gustó este minuto, eh? ¡Ese anillo... Es para un cienpío humano. Una vez que sea. Ya, atención. Grand Encounters. ¿Qué significa esto? Que este grupo de documentalistas van como una especie de hospital psiquiátrico que está abandonado porque dice que es pena. Y ahí, de repente, se encuentra con la presencia y dice, aquí no hay nada, no hay nada que grabar. Pasa una niñita corriendo al pasillo y cuando van a verla, ya la cagá. A propósito de lo anterior. La quiero ver. Mira, cachai, real, y dice, bueno, no tiene punto, no tiene razón que estemos acá. ¡Oh, bueno, ya fue! ¡Viva el fantasma, dice él! Van a buscarlo, van a confrontarlo. Muy histérico, la cámara nerviosa, cámara lombro. Esto genera mucho nervio, soy morudo porque sé muy real. Es como una mezcla entre decirle te roja el tío Emilio. Espérate, estas películas en efecto no gastan nada. No te muestran nada. No entienden. Es horrible. Se va a acercar de a foco, así como niña, ¿qué te pasa? Mira, mira, súbale, súbale. ¡Súbale, súbale, súbale! Pero mira, pero mira. Ojo porque tiene una sorpresa la niña. Ojo que no están así. ¡La niña que se asusta! Ojo que no se va a querer parar ahora. Ojo que no se va a querer parar ahora. Oye, mira. Me dio esa calor. El cienpío humano se cagó. Sí, está manchado, está manchado el sillón, está manchado el sillón. Está manchado el sillón. Me dieron hasta calor, es el susto, te la voy a devolver. Ojo, chiqui, te la voy a devolver. ¿Me dio calor? Bueno, ahí está. Alguna escena con distintos sabores del cine de terror a propósito de este martes.